Busco en el agujero negro que tengo en el cerebro y no encuentro un pensamiento bueno Busco en el agujero negro que tengo en el cerebro y solo encuentro heridas que curan el tiempo Salta el vacío, si mirar hacia atrás, salta el vacío, no puedo parar Salta el vacío, si mirar hacia atrás, salta el vacío y no pudiste parar Víctima de mi mismo presa, de mis instintos, bebiendo whisky hasta perder el sentido Hasta perder el sentido, muchas ilusiones, pocas esperanzas, es lo único que tengo Y es mejor que nada, salta el vacío, si mirar hacia atrás, salta el vacío, no puedo parar Salta el vacío, si mirar hacia atrás, salta el vacío y no pudiste parar A veces rozo el cielo y en un instante me extraño contra el suelo A veces sueño despierto y en un instante me extraño contra el suelo Salta el vacío, si mirar hacia atrás, salta el vacío, no puedo parar Salta el vacío, si mirar hacia atrás, salta el vacío y no pudiste parar Salta el vacío, si mirar hacia atrás, salta el vacío y no wander ¡Gracias!